El tsunami azul arropó la isla una vez más. En esta ocasión varios municipios del noreste de Puerto Rico sintieron la fuerza novo progresista con los líderes del PNP, Luis Portuño, Pedro Pierluisi, Jennifer González y Tomás Rivera Schatz. El impacto azul llenó de entusiasmo a Canóvanas, Río Grande y Luquillo, pueblos que hoy gozan de la extensión de la Ruta 66, obra que los próximos y seguros alcaldes José Chemo Soto, Normis Quintero y Nelo González agradecieron al gobernador, ya que con la nueva extensión recientemente inaugurada, los residentes de esas zonas se ahorrarán hasta 40 minutos en el tráfico. En Canóvanas, sus miles de residentes disfrutan del buen servicio de agua gracias a las mejoras a la estación de bombas sanitarias de Torrecillas, mientras Río Grande estrena la escuela para el siglo XXI, Pedro Falú Orellana. El próximo alcalde de Carolina, Carlos Eliseo, recibió en la tierra de gigantes a los miles de nuevos progresistas contagiados de esperanza con el tsunami azul. Allí sobre 52.000 residentes se benefician actualmente de las mejoras a la estación de bombas de aguas sanitarias Villa Carolina. Otra promesa cumplida del gobierno PNP. Seiba se empapó también de nuevas vibras del tsunami azul. En el municipio y gracias a Luis Fortuño, se comenzó la construcción del proyecto Portal de Seiba, alternativa de vivienda segura y de calidad para familias de bajos recursos. También se encuentra la escuela del siglo XXI, Santiago Iglesias Pantín. A estos y otros proyectos, su futuro alcalde, Ángelo Cruz, les dará continuidad y resultados. La marejada del tsunami cubrió a Fajardo, donde gracias a la diligencia de su alcalde PNP, Aníbal Meléndez, se han invertido sobre 26 millones de dólares para la construcción de un puente en la PR3, intersección con la 194, para atender históricos problemas de desbordamiento del río Fajardo. La ciudad de los Cariduros también goza de la moderna escuela Doctor Santiago Bebé Calzada. Y en Loíza, el primer ejecutivo municipal, Edi Manso, junto a miles de novoprogresistas, se entusiasmaron con la llegada del tsunami, como la escuela del siglo XXI Belén Blanco Sequeira, la repavimentación de las carreteras 187, 164 y 965, y del programa Cancha Abierta y Loíza Basketball, entre otros. Por último, Trujillo Alto y su próximo alcalde, Joel Betancourt, estuvieron de fiesta con el liderato de La Palma. Gracias a la gran obra del gobierno de Luis Portuño, el municipio que hoy cuenta con sobre 17.000 asegurados del Plan Mi Salud, y con la escuela del siglo XXI Medardo Carazo, y la construcción del proyecto para familias de bajos recursos San Ángel Rental Housing. Esto no se detendrá. El tsunami azul continuará su rumbo gigante para que la obra de Portuño se vea por todo Puerto Rico. ¡Sigamos avanzando! ¡Sigamos con Fortuño! Ellos nos subieron los peajes, pero no arreglaban las carreteras ni hacía gobra de carreteras. Nosotros no tocamos los peajes, pero hicimos la ruta 66, la extensión de la PR5, hemos arreglado más de 1.500 kilómetros de carreteras en todo Puerto Rico, y vamos a seguir, y a seguir, ¡Cuatro años más!